El exdiplomático Roger Arteaga considera que hay altas posibilidades de que Luis Almagro sea reelecto como secretario general de la Organización de Estados Americanos, lo cual convendría para Nicaragua. Nosotros esperamos que el secretario Almagro continúe con esa tarea. A nosotros nos conviene, porque los otros dos candidatos no son personas que hayan levantado la voz en cuanto a la violación de derechos humanos y el estado de la democracia en América Latina. El peruano ya lo conocemos que ha tenido una función poco opaca y la venezolana pues que de hecho se sabe que va a promover que Venezuela no sea tratado en la OEA. Por eso yo considero que el gran grupo de todos los que han votado sancionando a Venezuela y Nicaragua, que han sido entre 19, 20 y 21, yo creo que con esos países se puede contar. Y además que hay que ver que quien tiene un peso específico en la OEA es Estados Unidos y Canadá. Y estos dos países han manifestado que apoyan la labor que ha realizado Almagro. Arteaga espera que de ser reelecto Almagro debería continuarse con el memorándum de entendimiento. Ortega sabe que si se da en esta reforma, él pierde todas las posibilidades de ganar en unas elecciones libres y transparentes. Porque la única forma que puede ganar es que haya un fraude. Y ya un fraude no creo que vaya a ser bien visto por los países de América Latina, que son los que conforman la OEA. Así que Ortega va a luchar hasta donde sea posible para él hacer unas reformas cosméticas. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.